Defino comunidad como ese grupo de personas que se integran para lograr un fin común. A partir de la implementación del huerto comunitario que es en el 2011, hemos tenido más convivencia con los vecinos, con los niños, y un lugar también para las personas mayores para que tengan alguna actividad. El hacer comunidad para un fin común incrementa la resiliencia, incrementa la organización. Entonces también vemos cómo tal vez esta comunidad podría unirse para otro tema, gracias a que ya se practicaron con el tema de los huertos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.